Extraña situación Llega algo Que no esperabas y así te das cuenta Era lo que faltaba Y no hay otra razón Lo siento conmigo, todo parece mejor El cielo está de buen humor Y ya no pasa más Y un minuto más En mis sueños estás Y es que yo no sé Exactamente lo que quiero Pero juntos lo sentimos Y esa chispa que decimos Quizás sea amor No se le parece Es que tampoco Hay algo entre nosotros Que nunca sentí Y ahora lo quiero Y ahora lo quiero Y ya no encuentro Y ya no encuentro otro camino Y es que yo No sé exactamente lo que espero Pero juntos lo sentimos Esa chispa que decimos Quizás sea amor Es tu voz Es tu voz Sí, sí, sí No sé exactamente lo que espero Porque juntos lo sentimos Esa chispa que decimos Quizás sea amor No se le parezca un amor